Historia de México, siglo XX, módulo 1, antecedentes históricos. ¿Cuál fue el momento y cuáles fueron las razones de que nuestra sociedad cambiara? ¿Por qué decidimos concluir 300 años de sociedad colonial? ¿En qué medida hemos logrado ser una nueva nación? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que crearon instituciones, prácticas y costumbres que aún el día de hoy mantenemos? Es al principio del siglo XIX, alrededor del año 1808, cuando la nueva España empieza a resentir un proceso gradual y definitivo de cambio, con 6 millones de pobladores, con un territorio que aparte del actual, que conocemos como República Mexicana, incluía Texas, Nuevo México, toda la Alta California, donde la población estaba dividida en 2,5 millones de indios, 2,5 millones de mestizos y castas, 1 millón de españoles, de los cuales 900 mil habían nacido aquí, eran criollos, y solamente 70 mil eran peninsulares, venidos directamente de España, y eran quienes gobernaban. En esta época, la educación era para los criollos, en algunos casos, para los mestizos. Los indios no eran considerados en su mayoría humanos. En aquella época, 300 años de desarrollo, le habían dado poder al clero, a la iglesia y sus representantes. Poder que era usado de manera distinta por el llamado clero alto y el clero bajo. El clero bajo atendía al pueblo, el clero alto, a la aristocracia. En Inglaterra, se dio el proceso de industrialización, donde los seres humanos dejaron de trabajar en sus talleres, en sus proyectos personales, siendo dueños de su tiempo y del producto que generaban. La revolución industrial, generó la producción en fábricas, donde los artesanos tenían que ser contratados por nuevos patrones, donde en lugar de vender sus productos, recibían un salario y el trato que les quisieran dar. en Estados Unidos, las trece colonias peleaban su independencia. Habían conseguido convertirse en una nueva nación y habían adquirido un grupo de leyes que las hacían distintas de todas las naciones que habíamos conocido. leyes que habían tomado de Francia, quien aún no había logrado implementarlas, llevarlas a efecto, pero que se encontraba gestando lo que conocemos como la Revolución Francesa, donde el pueblo se levantó en armas contra el sistema aristocrático derivado de la monarquía. Con una independencia no de otro país, sino de sí misma, Francia va a ser determinante en el proceso de independencia de México, de España, pero sobre todo de independencia de México sobre sus propios vicios coloniales. Al triunfo de la Revolución Francesa, la monarquía debía desaparecer y se instauró un régimen republicano. Pero en noviembre de 1799, Napoleón Bonaparte se convirtió en dictador y más tarde en emperador de Francia, teniendo en su mente la mira europea, extender su imperio a todo el mundo. Francia e Inglaterra siempre han sido antagónicas, siempre se han enfrentado y buscado la supremacía. Inglaterra le generó un bloqueo marítimo a Francia. Napoleón, intentando tener comercio internacional o quizá usándolo como excusa, invadió España. Se creyó que Francia iba tras la cabeza de los monarcas españoles con el peligro de ser guillotinados como había sucedido en Francia. Los ministros quisieron poner a salvo al rey padre y a su hijo. El pueblo, la aristocracia, temió que fuese una maniobra similar a la de Napoleón en Francia y no los dejó viajar a la nueva España. Antes decidieron que el rey Carlos IV abdicara, cediera la corona a su hijo Fernando VII. Días después, Carlos IV quiso anular su renuncia y fue a hablar con Napoleón. Su hijo, Fernando VII, tampoco quería perder la corona que había ya recibido de su padre y también fue a hablar con Napoleón. Napoleón, hábil político y estratega. logró convencerlos de una maniobra a su favor. Napoleón hizo que Fernando renunciara a favor de su padre y logró convencer a Carlos IV de que abdicara, cediera su poder a Napoleón. De esta forma, Napoleón directamente de los reyes había recibido el poder de España. Queriendo completar la maniobra, Napoleón Bonaparte nombró rey de España a su hermano José Bonaparte y así gobernó de 1808 a 1813. cuando llegaron a México las noticias de los graves sucesos ocurridos en España, se produjo una gran agitación entre los criollos que veían en esos acontecimientos la oportunidad de hacer independiente a la colonia, agitación que fue creciendo hasta tomar el carácter de una verdadera revolución de independencia en 1810. En aquel entonces, los poderes se regían por juntas de notables, círculos de personas que permanecían en su cargo y tenían poder de manera vitalicia por toda su vida a menos de que fueran sustituidos por el mismo consejo. Entre estos sistemas de juntas estaba el Ayuntamiento de la Ciudad de México integrado por criollos quien le pidió al Virrey Iturrigaray al que representaba al Rey de España que había sido destituido que reconociera que la soberanía recaía en el pueblo porque había ausencia del monarca legítimo y que esta soberanía debía durar durante la crisis. El Virrey seguiría gobernando a la Nueva España pero no dependería de ninguna potencia tratando así de eliminar el efecto de Napoleón sobre la Nueva España. A su vez el Virrey consultó a la audiencia a los peninsulares pero estos rechazaron la idea porque de hecho aceptarla implicaba que ningún rey ni el mismo Carlos IV ni Fernando VII podrían retomar del gobierno sobre la Nueva España que de hecho quedaría independiente. Pero el Virrey Iturrigaray veía en este movimiento su propia entronización convertirse en el rey de la Nueva España y apoyó al Ayuntamiento. Es aquí cuando la guerra de independencia toma forma porque los peninsulares proponen a un nuevo Virrey el Virrey Garibay y a partir de este momento empiezan a suceder eventos que generan caos falta de acuerdo entre los poderosos en la Nueva España. Grupos de notables se reunían constantemente buscando generar figuras de poder tratando de poner fin a la crisis que en España se iba a perpetuar hasta 1813. Virreyes iban y venían. Gobiernos se trataban de instaurar y eran rechazados tanto por los criollos como por los peninsulares. Año y medio de conflictos que iban a desembocar en la fecha histórica de 1810. Fue en 1809 cuando el grito de dolores empezó a tomar forma. y fue la intervención del clero de los religiosos la que le dio forma a nuestro proceso independiente. El arzobispo Lizana se convierte en virrey un arzobispo virrey que detecta un proceso de conspiración en Valladolid. este proceso tenía como idea generar una junta de notables que gobernara la colonia en nombre de Fernando VII reconociendo de esta forma a uno de los dos posibles reyes y evitando de paso la posible intervención de Napoleón como rey de la nueva España. Gracias.